Yo creo que lo que haríamos es un llamado primero a la cordura y a la tranquilidad y a la paz social. No es conveniente que alteremos porque de todas maneras esto compromete el desarrollo económico de Arequipa. Si bien es cierto, la Comisión Nacional de la Minería ha dado un pronunciamiento con respecto a la posición, con respecto a la licencia de construcción, pero era de esperar porque esta es una decisión técnica. Es importante para ver cuál es la reacción del Poder Ejecutivo a través del Presidente de la República. Él se dijo, y la misma empresa dijo, que si no existía, la licencia social no podía empezar este proyecto. En todo caso habría que tener un poco la tranquilidad de esperar el pronunciamiento. En función a ello, los alcaldes también estamos evaluando la posibilidad muy pronto de tener una reunión y emitir un pronunciamiento al respecto. Personalmente, ¿cuál es su opinión, señor alcalde? Lo que hemos dicho, nosotros estamos siempre en defensa del medio ambiente. Socavaya es un distrito sostenible, las consecuencias del cambio climático son imprescindibles para lo que pueda venir más hacia adelante. Y en esa medida nosotros vamos a estar y también a favor siempre de la población. Pero también eso no significa que tengamos que avalar situaciones de conflicto social que tengan que atentar contra la seguridad de las personas y de la infraestructura de la parte, digamos, de las ciudades o de la población, en este caso de Arequipa. Entonces hacemos un llamado y en su momento estaremos emitiendo un pronunciamiento. Estas protestas ahora nuevamente van a llegar hasta la provincia de Arequipa, la provincia capital, va a manifestar el señor José Luis Chapa. ¿Qué decirle a la población, qué decirle al dirigente? Estamos haciendo un llamado a los dirigentes y a la población. Esperemos todavía, esperar el pronunciamiento del gobierno central, es muy prematuro. Esperemos que luego de la posesión que pueda tener el presidente de la República se podrían tomar algunas medidas. Y creo que siempre con participación también de las autoridades. En esta posición que ustedes tienen de respaldar el cuidado del medio ambiente, ¿qué implica? ¿Cómo tendría que trabajar la empresa? ¿Qué debería hacer para poder comunicarse mejor con las personas? ¿Qué es lo que está faltando? ¿Diálogo? Lamentablemente las consecuencias de lo que está pasando es falta de una política adecuada de diálogo y comunicación a la población. Muchas veces la población no conoce las consecuencias o los beneficios que esto podría traer. Y lo que sí nosotros vamos a estar siempre en contra, o vamos a buscar siempre una minería responsable, si es que se tenga que dar. Y si esto va a ir en contra, digamos, del desarrollo social, la paz y la tranquilidad de la población, o pueda poner en riesgo, en todo caso, la parte agrícola de estos pueblos, no vamos a estar de acuerdo. Pero en todo caso, hacemos un llamado para que el gobierno central pueda implementar políticas de diálogo, de comunicación adecuada a la población. Y si es que la población lo entiende, que es un proyecto que lo va a beneficiar, se consigue la licencia social, en ese caso creo que podría continuar. De lo contrario, estaríamos en contra.